¿Pablo? ¿Pablo? Despertar cada día es enfrentarnos a nuestros demonios. Es atacar al miedo que tenemos a lo desconocido. Doctor, disculpe. Dime. ¿No sería bueno que descansara un rato? ¿Por qué lo dices? Es que desde que llegó lo veo revisando los mismos documentos. Sí, estoy buscando algo. ¿Un caso nuevo? No, nuevo, no. Son los documentos del señor Alberto Llanos. Efectivamente. Y ciudadano, eres una última revisión. ¿Lo necesitas? No, es que como ya estaban archivados... Cuando termine, te los entrego. Ok. Es tener la esperanza de poder vencerlo a pesar de que todo indique que no podemos. Y es que a pesar de que nuestras probabilidades sean mínimas... ¡Avienta! ¡Listo! Ya, ahorita nos vamos, ¿ah? Siempre tendemos a imaginar que un golpe de suerte va a ayudarnos a dar ese paso. ¿Quién sola se ríe? Yo no hago maldades, doctor Bruce. Yo no he dicho que hagas maldades. ¿Y cómo termina esa frase entonces? ¿Estás conmigo o no? ¿Cómo? Que si estás conmigo. Ah, en los casos. Claro. Bueno, nos vemos. ¿Y cuando ese golpe de suerte se hace realidad? ¿Ya se despertó? Susana, a ver, ponla frente a la cámara. Quiero verla. Ay, mi amor. Está grandota. Está linda. Cuando nos acercamos siquiera un poquito a la felicidad y tenemos la suerte de sonreír... ¿Quién quiere que lo haga, Che? ¿Ah? ¿Quién quiere que lo haga, Che? ¡Hijo! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡De besos locos! ¿Ah? ¿Le gusta el gusto? Vuelve a nosotros la famosa frase que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y entonces nos preguntamos... ¿El miedo algún día se pierde? ¿El miedo algún día se pierde? Ayuda, por favor. Piedad, por favor, piedad, ayúdeme. Aléjese, aléjese, ayúdeme. Ya va a venir, ya está viniendo, ya está viniendo. A fin de año, extra. Extra, extra. Doctor Inález, ¿qué tal? Doctor, necesito que vuelva a ver a mi hermano. ¿Qué pasó en el hospital? Ayer me informaron que lo dieron de alta. Creo que tenía asma. ¿Asma? ¿Puede creerlo? Les dije que eso ya había sido descartado, pero no me han hecho caso. Sí, me enteré el diagnóstico. Quise hablar con el médico a cargo, pero no me escuchó. Le dió en de alta hoy en la mañana, temprano. Creo que querían la cama libre. ¿Y cómo está su hermano? Está peor, doctor. Doctor, mi hermano se siente a gusto con usted. Es el único médico que realmente se ha preocupado por él. Le pido, por favor, que vuelva a verlo. ¿Dónde está? Está en el carro. Vamos. Vamos. ¡Au! ¡Au! ¡Mi brazo! ¡Au! 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 Disculpa, disculpa. Disculpa, de verdad, no te vi. Tranquilo, no lo muevas, no muevas ese brazo. ¡Au! ¡Mi brazo no! ¡No! Aló, Ángela. Que vean camilleros en el hospital. En el poste periódico. Rápido, por favor. Ya viene la ayuda, tranquilo. No muevas el brazo, no muevas el brazo. ¡No, no, no, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó afuera, Angelita? El doctor Velarde reportó una emergencia. ¿Ya le avisaron a los camilleros? Ya le están trayendo. Tiene factura de brazo y corta en la cabeza. Tópico de cirugía libre. Yo te acompaño. Tranquilo. ¿Puedes caminar? ¿Sí? A ver, ponte de pie. Tranquilo, despacio. Gracias. Cuidado. Tranquilo, tranquilo. Juan de Dios, vamos a tener que encerrar el brazo. Vamos a tener que hacer una reducción cerrada. Juan de Dios, no, no muevas. Disculpa, pero tenemos que regresar a huelos a su sitio. Está roto, mi hijo me va a matar. Arreglalo, ¿ya? No, no está roto, está dislocado. Tranquilo, lo vamos a enderezar. A ver. Yo me encargo, Romano. Está bien. A ver, déjame ver el brazito. Vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a colocar en su lugar. Primero me dejas ver, saca tu manito. Tranquilo. Déjame ver. Solamente voy a ver, ¿ya? Te has hecho... Tu papá me dio a la coja. Te he visto. Listo. Ya está en su sitio. Vamos a enderezarla nomás. Yo me encargo de su estuera. Bueno, Juan de Dios, ¿cómo te hiciste eso? ¡Elfe! Me atropellé con la bici. Romualdo, yo me voy a encargar, tranquilo. No, pero... Sal. Nunca más vuelvo a manejar con audífonos. A ver, voy a sacarte la gordita, ¿ya? La gracia del señor se hace presente. Gracias a personas como ella. Por mí. Escuchen. Está hablando de un idioma. ¿Qué ha hecho que se fue? Se te ha hecho mucho. Recemos por ella. Rezo por ustedes. Estamos siendo testigos de un milagro. Esta mujer es una santa. Sí, pero ahorita se puede tener un estado grave, así que por favor, retírese. Lo haré. Pero primero miren bien. Esas heridas no son normales, son heridas divinas. ¿Sería cómo se las hizo? Son estigmas. ¿Cómo? Son las heridas de Cristo. Esta mujer tiene las heridas que le hicieron a Cristo en la cruz. Tenemos que llevarla al hospital. La gracia del señor se hace presente y gracias a personas como ella. ¿Verdin? Está bien, acá los esperamos. ¿Qué pasa? Están trayendo a una mujer que se está desangrando. ¿Yo qué? Al parecer son heridas, pero no pueden identificar cómo se las hizo. ¿No te dijeron algo más? Verne mencionó algo de estigmas. No, nunca deje de sorprenderse acá. Sandra. ¿Sí, doctor? Ven, acompáñame a recibir la ambulancia. ¿Qué caso nos toca? No tengo la menor idea. ¿Y qué dice Ángela? Me comentó algo acerca de estigmas. ¿Estigmas? Ajá. Vamos, ha perdido mucha sangre. A ver. ¿Te dices alojar? No podemos entenderla. Solo su surre y vete desde que la reducimos. Bueno, aquí llevamos un trombo único. Póndale una vía. Vamos, rápido. La encontramos en la calle casi desmayada. ¿Quién es venido? No lo sabemos. No ha parado de hablar. Quiere decir incoherencias. Ángela. Tramo a uno. A mi cuenta. Uno, dos, tres. Las heridas son profundas. Hay que traer equipo de curación. La perforación es completa. Los dos cortes son limpios. Sí, en los pies también. Hay que detener la hemorragia. Limpiemos y tratamos de suturarlos. ¿Aquí vas a suturar? ¿Alguien vio algo? ¿Alguien dijo algo? Había una señora que hablaba de estigmas y la rezaba como si fuese una santa. La señora hablaba de vidas divinas, de milagros. Hay que ponerle suero con ellos. ¿Está hablando en otro idioma? Sí, está rezando en latín. ¿Usted cree que puede? No, yo no creo absolutamente nada. Somos doctores y hay que saberla en la vida. Por una puede hacer pan. Hay que llevarlos a la observación, por favor. Sí, doctor. ¿Qué otros exámenes piensas hacer? Una tomografía para ver si hay daño cerebral. Electro para ver corazón y pulmones y rayos X para ver si es que hay algún uso roto. ¿Cómo, Aldo? ¿Qué? ¿No te parece? Lo que me parece es que te sientes culpable y que por eso estás exagerando. El chico está normal, está perfecto. Lo único que tienes que hacer es pasarlo a hacer la observación y listo. Sí, tiene razón. Gracias. ¿Chur-Strauss? El síndrome de Chur-Strauss es una enfermedad multisistémica bastante extraña. ¿Y por qué cree que tengo eso? Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de asma, de asinofilia, sinusitis, etcétera, etcétera. En tus exámenes he podido ver que aumentó el número de asinófilos, que es un tipo de glóbulos blancos que se encuentra en la sangre. Y esta es una característica muy importante de esta enfermedad. Es como si tu cuerpo acumulara gran número de anticuerpos. Pero ningún médico me había dicho eso antes, doctor. Es una enfermedad extraña. Si no se observan bien los síntomas, se puede confundir con cualquier otra. ¿Y es peligroso? Todo es peligroso si no se trata correctamente. Por eso he decidido hacer una biopsia. Pero hacer una biopsia ahorita es muy peligroso, está muy débil. Bueno, si no lo hacemos va a ser peor. ¿No hay otra manera? La única manera de diagnosticar exactamente qué es lo que tienes es a través de una biopsia pulmonar. ¿Estás segura? Para eso lo hago, para estar seguros. Si no, estamos a ciegas. Y después de esa biopsia, ¿van a saber cómo curarme? Nos va a ayudar bastante. Es indispensable. Esta enfermedad puede ser mortal. Tenemos que hacerlo. ¿Cuándo lo pueden hacer? Inmediatamente. Voy a organizar todo. Permiso. Justo te estaba buscando. ¿Qué pasa? Tengo lo que necesitas para impresionar a la doctora Fauré. ¿Qué? ¿Kamasutra? Sí, ¿lo conoces? Por supuesto, por supuesto que lo conozco, solo que no es mi tipo de lectura. Además, no necesito aprender estas cosas. Romualdo, solo te puedo decir que esto me ha servido mucho en la vida. Gracias, pero no lo necesito. En serio. Todos lo necesitamos. ¿No seas tímido? Solo le voy a dar una ojeada. Mira. Sí, ¿tú has hecho estas cosas? Ay, claro que sí, Romualdo. Mira, mira esta. Mira la 87. Ya, ya. Te dejo para que disfrutes, ¿ya? Sí. ¿Por qué? No tengo mucho lugar. Voy a ver cómo les ingreso. Encuentro que están llegando. ¿Dios minutos? Nos estamos esperando. ¿Qué se nos viene, Ángela? Seis personas. Un choque entre combis. ¿Graves? No, parece que no. Bueno, habrá que esperarlos entonces. Ángela, ¿sabes quién está a cargo del Departamento de Oncología de Santo Toribio? ¿El doctor Gutiérrez? Víctor. ¿Y del Hospital Virgen Milagrosa? La doctora Carrasco. Sandra, creo que se llama, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo lleva ahí? No, no es de un mes, me parece. ¿Quiere que la puse con ella? No te preocupes, solamente estoy averiguando. Tengo un caso un poco. ¿Qué pasó? Estaba por entrada al cine cuando se desvaneció. Se golpeó la cabeza. Está inconsciente de ese momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el corte? 15 o 20 minutos. ¿La niña? Le vemos que es suya. ¿Qué? Estaba con ella, pero no he dicho ni su palabra. Mateo, está a cargo de ella. ¿Qué tenemos libre, Ángela? Te hago una doctora. Vamos. Vamos a pasar a mi cuenta. Con cuidado. Uno, dos, tres. Blanca, chequea signos vitales y colócalo en una vía de cloruro de sodio. ¿Qué pasa? Yo conozco a esta persona. Hace unos días estuve en emergencia. ¿Aquí? Sí. ¿Tienes idea de por qué vino? Si no me equivoco, un ataque de asma o un problema de quicema. Hola, porque estoy antiguo, por favor. ¿Vuela? Sí. ¿Estás segura que no me quieres decir cómo se llama tu perrito? Y aquí dice Rufu. A mí me late que se llama Rufu. ¿Sí? Yo creo que Rufu tiene un poquito de hambre. ¿Quieres que le compremos algo de comer? Sí. No entiendo cómo se han hecho esas heridas. La señora está en shock y hasta que no recupera la conciencia no vamos a saber cómo se las hizo. ¿Y usted cree que se las haya hecho ella misma? ¿Tú también crees con ese estigma? No. Bueno, es una opción, ¿no? ¿Querida divina? ¿Podría ser? No, para mí no es una opción. Pero son heridas de Cristo en los pies y las manos. Sí, pero en otro siglo. No necesariamente, doctor. A ver, ¿a qué te refieres? Yo he escuchado un caso así en Málaga. Y la iglesia tuvo que intervenir. Bueno, aquí no voy a intervenir la iglesia porque este no es ningún caso divino. ¿Y cómo estamos seguros? Haciendo lo que sabemos. Encontramos el problema y lo solucionamos. ¿Y si no lo encontramos? ¿Y si se escapa al tema médico? Lo que te voy a pedir es que no hagas ningún tipo de comentario. Hay que esperar a que la señora reaccione y vamos a ver cómo se hizo las heridas. Lo que te voy a pedir, por favor, es que apensures el resultado de los extractos de sangre. Haré lo que pueda, doctor. ¿Cómo te fui con el libro? Aún no lo he podido ver bien. ¡Qué mentiroso! Te ha demorado como una hora en salir de la sala de descanso. Estaba haciendo otras cosas. Robando tu flexibilidad. ¿Cómo crees? ¿Hasta qué capítulo leíste? No estaba leyendo ningún libro. ¿Hasta qué capítulo leíste? Cinco, capítulo cinco. ¡Tan poquito! Me leí hasta la mitad. ¿Seguro no tenías que trabajar? Bueno, lo leí por primera vez, tenía trece años. ¿Tres, sí? Sí, hace tiempo fomentaba una lectura en el colegio. ¿Y había o qué otras cosas también? Voy a seguir trabajando, ya. Tú quédate con tu libro. No, espera. ¿Cómo te he ido? ¿Cómo que cómo me he ido? ¿Tuviste suerte con lo de tu padre? Ya quisiera haber tenido suerte con tu papá. Ya la tendrás. No, creo que voy a dejar las cosas ahí. No, no bajes los brazos. La esperanza es lo último que se pierde. Pero si no tengo opciones. Sí las hay. Hay que esperar. ¿Qué misterios? Recuerda que cuando se cierra una puerta, cierra una ventana. Supongo que esa cara es por los logros que tuvimos anoche. No me puedo quejar. Fue una gran noche. Si tú lo dices. Los alemanes quedaron más que satisfechos con nuestra propuesta. Sí, no puedo negar que fue una muy buena noche para el hospital. Fue una excelente noche. No seas modesto, Jacinto. Los alemanes nos van a dar lo que necesitamos. Pero no es por eso que estoy así. ¿Ah, no? ¿Y a qué se debe sacar a tan radiante? Voy a ayudar a Pablo con una biopsia pulmonar. Así es. Jacinto de vuelta en ruedo. Y esta vez en un quirófano. Qué buena noticia. El retorno de Jacinto Sabaneta. La verdad es que ya me está oxidando. Vuela antes de que te traiga una ruma de Files para firmar. No voy. Suerte. ¿Cómo está? Aún bajo los efectos de la anestesia. Creo que ya no. No. ¿Cómo te sientes? Como si una cleta me había atropellado. Hoy me pico un montón. ¿Cómo va para rascarme, ah? No puedes rascarte. Tienes que aguantar nomás. Claro, pe. Como a ti no te han atropellado. Oye, llamaron a mi papá. Lo siento. No teníamos cómo contactarlos. Dame tu teléfono, por favor. No, no, no. No quiero que se enteren. Tarde o temprano se van a enterar. De que sea tarde, pe. No tengas miedo. No se van a molestar. Yo soy el responsable del accidente. Y eso mismo les voy a explicar. No implique nada, oye. Cúrame. Mira lo que me has hecho. ¿Yo qué te he hecho para que me atropelles? No fue intencional. Te juro que no te vi. No me vi. Si se estaba gritando. ¿Qué, acaso no me has escuchado? En verdad lo siento. Si te haces sentir mejor, voy a correr con todos los gastos de tu curación. Eso no me basta, pecuñón. Yo todos los días trabajo y llevo plata en mi casa. ¿Tú vas a trabajar por mí, acaso? ¿Me puedes asegurar que todo va a salir bien? Ya seguro quedaremos con lo que tienes. Estoy en tus manos, entonces. No podrás mucho, no te preocupes. Comencemos. Prefiero usar estas manos para operar que para firmar papeles. Quédese tranquila. ¿Por qué me amarraron? ¿Dónde estoy? No se preocupe, en este momento le vamos a quitar la venta. Intenten no moverse, no vaya a hacerse daño. Usted está en un hospital y está amarrada por su seguridad. ¿En un hospital? ¿En qué hospital? Santo Socorro. ¿Nos podría decir su nombre, por favor? María, me llamo María. María, ¿sabe por qué está acá? Déjeme salir. Necesito salir, por favor. Si no va a venir de nuevo. Tráeme una ampolladilla de cepán. Si no salgo, va a venir. ¿Va a venir quién? El ángel, puede venir el ángel. Tiene que dejarme salir, por favor. Tiene que dejarme salir. Cálmese, cálmese. Doctora, la mujer se acaba de desmayar. Camila. Camila. El ángel está disponible. ¡Rápido! La presión está cayendo, doctora. Oxígeno. Vamos rápido. El pulso está muy débil. Está dando el paro. Vamos. Vamos. Nada. Si, como dices, este hombre tiene churroxtrados, no vamos a poder curarlo. Sí, pero por lo menos va a poder controlar su enfermedad. Al menos aprender a vivir con ella. El limo cardíaco está bajando. Abre el limo. Siento. Rápido. No funciona. ¿Otra dosis? Tus muestras de sangre ya están en el laboratorio. Y en un par de horas me dan los resultados del electro y placas. No te he entendido ni la mitad de lo que he dicho. ¿Qué tal si de una vez no arreglamos cuentas? ¿Qué cuentas? Mis gastos, baby. Ya te dije que yo voy a cubrir con todos tus gastos acá. No pienses en la cuenta. No hablo de esos gastos en mis periódicos. ¿Tú me vas a pagar lo que gano en un día? Está bien. Te voy a devolver el dinero que ganas en un día. Ah, serán días, ¿por qué? Mientras esté con esto. Después arreglamos esas cuentas, ¿está bien? Ahora no pienses en tus pérdidas. No te hace nada bien. Ya vengo, ya vengo. Te vas a hacer el loco y nunca vas a pagar. Una mujer que dice ver ángeles, que la torturó y que para colmo se llama María. Nunca pensé ver algo así. No adelanto el juicio. No adelanto nada, pero ¿y las heridas y el rezo? No, eso no es determinante. ¿Qué hacemos? Hay que llamar a la psiquiatría. Dile a Fernanda que venga. ¿Y no vamos a hacer nada más? No, eso escapa de nuestras manos. Ella no puede haberse lo hecho sola. Si se hace una herida en una mano, ¿cómo se la hace en la otra? ¿Por qué? No tendría fuerza para hacerlo. Sí, tienes razón, pero si la ayuda alguien... Esto no puede estar pasando. Es mejor que paremos... No podemos parar. Una muestra no es suficiente para los exámenes. Una muestra no es suficiente. Además, es mucho más serio. Voy a continuar. Está muy bebé. Hay que ponerle el nido acá, Ira. Siento. Aguantadito. No puedo ponerme, no hay que cerrarla. Está muy bebé. Ahora sí hiciera otro ataque. Está bien, me voy a aguantar. Hay que cerrarla. No puedo ponerme. No puedo ponerme, no hay que cerrarla. ¿Y yo no es el que trabaja en la esquina del hospital? Sí, el mismo. En razón, ya lo había visto antes. Yo también, pero es la primera vez que lo veo de cerca. Doctor, ese chico no es ningún santo. Varias veces lo he visto tomando alcohol por las mañanas. ¿En serio? Sí. Bueno, tiene problemas cardíacos. Es extraño para la edad que tiene. Bueno, lo dejo trabajar. Permiso. Gracias, amiga. Hay que hacerle una radiografía de tórax y sacar una muestra de sangre para un hemograma. ¿Ok? Esa herida está en... Sí, ya sé, ya sé dónde está la herida. Eso es lo que no puedo creer, que las heridas hayan aparecido por arte de magia. Sí, pero nosotros estuvimos con ella hace cinco minutos y aquí no hay nada con lo que se lo pueda haber hecho. Nada. Somos médicos y no podemos creer en tonterías. Eso es lo que nos está moviendo. No entiendo. ¿Por qué no se internó? La recomendación era ir a una clínica necesitada de cuidados que no podíamos darle aquí en emergencia. Doctora, que me interne o no me interne no va a lograr nada. Usted no puede determinar eso. Mi fíceps está bastante avanzado. Y solo es cuestión de tiempo, lo sé. Y ese poco tiempo que me queda necesito dedicárselo a mi hija. Entiendo. Pero los exámenes que le hemos hecho nos pueden arrojar a un nuevo tratamiento. ¿Y ese nuevo tratamiento me puede curar? No. Pero puede darle más tiempo. Solo por un corto tiempo, ¿no? Señora, no le recomiendo que abandonen ningún tratamiento. Doctora, yo no le tengo miedo a la muerte. A lo que le tengo miedo es a no saber con quién dejar a mi hija. Saber que ya no voy a ser parte de su vida. No la voy a ver crecer. Que no la voy a ver madurar. Yo estoy sola en esto. No tengo padres, ni hermanos, ni esposo. Solo ella y yo. Así que ese tiempo lo necesito para encontrar a la persona indicada que la cuide. No la quiero dejar sola. Doctora, disculpe. Hay una niña que quiere ver a su mamá. Que pase. Tranquila, ¿sí? Discúlpame por el susto, pequeña. Tienes a una mamá un poco torpe que no vio el último escalón. Te prometo que al salir de aquí nos vamos a ver directo en la película que te prometí. ¿Sí? Hay alguien más que también no estaba preocupado. Gracias por cuidarme. No, al contrario. Ella me ha cuidado a mí, creo. ¿Tienes hambre, mi amor? Yo creo que tenga mucha hambre porque entre ella y Rufus se han comido toda la torta de chocolate de la cafetería. Así que has comido chocolate y no me has invitado ni un poquito. Sí, hijita. No, va a estar bien. ¿Y se siente algo distinto en ella? ¿De quién hablan? De Linda Blair. Ah, la del exorcista. Pero esto no tiene nada que ver con obsesiones demoníacas. Los estigmas tienen que ver directamente con Dios. Dios no le dio una cosa así. ¿No le dio al Antiguo Testamento? Sí lo he leído y sé que no se va a interpretar literalmente. Es como la película esa del cura con la rubia. ¿Ah, en la que se enamora el cura? Tampoco que se enamora, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? Estigma. Exacto. Ahora solo falta que se ponga a volar encima de la cama. O que hable en hebreo. Por lo menos en latín ya habló. Bueno, nos faltaría un cura, ¿no? Tiene que alejarla de cualquier cosa filuda. ¿Han visto qué rápido se ha corrido la voz? La gente reza en los hospitales normalmente, pero como que la fe está en incremento. Es como esa otra película, la española. ¿Qué película? La niñita con la santa. Pero ella no sufría de posesiones. ¿Posesiones? No, que miedo, eso es otra cosa. ¡Ven parar! Hay una mujer que está sufriendo con heridas graves y ustedes hablando de películas. Disculpe, doctora. Parecen cotorras. Si sabes algo de la familia, me avisas. Doctor. Hola. ¿Hay algo de lo que no me ha enterado? Ahí hay un par de chismosos que pueden explicarle bien. ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? ¿Por qué la gente está rezando afuera? Parece que el santo socorro tiene su propia santa. Doctor, ¿usted ha visto la película Estigma? Hoy trajimos a una persona que sufría de estigmas. Tiene los mismos, sería el que Jesús. En las manos, en los pies, igual. Dice que la persona que tiene estigmas puede hacer milagros. ¿Por qué carajo mejor no se ponen a trabajar? Ángela, ¿sabes si alguien vino a preguntar por mi paciente? ¿La señora que se desmayó frente a la farmacia? Sí. No, pero tengo sus documentos. Solamente tenía esto, ni siquiera un celular. Ángela, ya puedes ingresarlos. Parece que hoy me tocaron todos los accidentados. Me lo pararon todo el día. Por lo menos tú puedes tratarlos. Yo estoy en un callejón sin salida. ¿Por qué? Tengo una paciente con posible interacción medicamentosa. No tengo ningún familiar que me diga qué fue lo que tomó. ¿Le has hecho pruebas? De todo, pero demora mucho. Lo único que tengo es esto. Pero no solo tiene su nombre, también su documento. Eso puede ayudar. Ojalá. Fátima, ¿tienes un segundo? Sí. ¿Puedes ayudarme? Claro, dime, ¿qué necesitas? Tengo un paciente que está a punto de tener un caso de emergencia. ¿Y cómo puedo ayudarte? ¿Puedes encontrar alguno de sus familiares? Bueno, ¿tienes alguna información? Sí, tengo este documento. ¿Te sirve? Sí. Voy a ver qué puedo hacer. Ok, gracias. Chao. Al parecer no van a parar de venir el día de hoy. Parece feriado. ¿Feriado? Siempre en feriados hay más que siguientes. ¿Ah, sí? Entonces ojalá que me programe los feriados. Es loco a tal de trabajar más días. Doctor, ¿y hay algún libro que me pueda recomendar? ¿Libro? Sí, claro, un libro, una lectura, algo, no sé, para mantenerme informado, para estar al día. No me hace mucha gracia lo que dices. ¿Qué? No, no le gusta leer. Doctor Estrada, ¿con quién cree que está hablando? No, doctor, discúlpeme, no sabía que no le gustaba leer. No me gusta. ¿De qué libro me está hablando? ¿Estás hablando de Kamasutra? ¿Kamasutra? No sabía que la doctora Cuny le había prestado ese libro, doctor. ¿No te referías a eso? Ángela, que está libre. ¿Traumado o tópico? Que sea tópico, vayan yendo, nos alcancen un segundo. ¿Qué pasó? Algo que no estaba en tu libro. ¿Qué? Que nunca tengas relaciones si ambos tienen piercings. ¿Qué pasa, hombre? Deberías estar celebrando, ayer fue una gran noche. No, la verdad es que estoy muy cansado. ¿Y sabes qué? No sirvo para estarle sonriendo cuando desconocido me converse. No, pero mira lo que conseguimos con un poco de camaradería. Sí, estuvieron contentos y conseguimos cosas importantes para el hospital. Pero tú sabes, Javier, que lo que más quiero cuando llego a esta clase de eventos es que se acaben pronto. Bueno, lamentablemente eso no se va a hacer realidad. ¿Por qué? Toma, es para hoy día. En la presentación de un nuevo producto van a estar las principales cabezas de la industria farmacéutica. Uy, no, lo siento. No puedo estar yendo todas las noches a reuniones que no aguanto. Hoy no, hoy voy a descansar. Jacinto, es importante. Santo Socorro, necesito el representante. Bueno, entonces anda tú. ¿Yo? Sí, tú. Tienes mi bendición. Jacinto, es importante. Disculpen. Jacinto, quería decirte que esta noche... Sí, Fernanda. Ya le dije a Javier que no voy a ir a ningún cóctel esta noche. Lo siento. Le he dicho que me represente, a mí y al hospital. Yo le estaba diciendo que era una muy mala decisión, que no vaya el director. Es una mala idea. Bueno, digan lo que digan, no voy a ir a ninguna reunión. Hoy voy a descansar. Si quieren vayan ustedes, a mí me da lo mismo. Hola, Ángela. ¿Alguien ha preguntado por nuestra santa? Más de uno, en realidad. ¿En serio? ¿No ha visto la sala de espera? Doctor, ¿son estigmas de verdad? ¿Puede dejar de preguntar tonterías? ¿Ha venido algún familiar a preguntar por ella? Ninguno. ¿Segura? Lo que pasa es que le he encontrado un rosario y cuando llegó no tenía ninguno. Qué raro. ¿Han trabajado en su cuarto? Hazme un favor, dile a la gente de seguridad que esté pendiente. Sí, doctor. Ya, gracias. De nada. Veo que no piensas detenerlo. No empecemos de nuevo, Fernanda. Ya cada uno mostró su juego. Vamos a ver quién se queda como el pozo al final. No voy a dejar que Jacinto se deje llevar por ti. Eso lo veremos. Acuérdate que Jacinto no está solo. ¿Te refieres a que está casado, que tiene una hija, una esposa? Si de eso hablas, te creo que no está solo. Pero si hablas de ti, me parece que tienes una idea equivocada de la realidad. Veremos quién tiene una idea equivocada de la realidad. Hola, ¿juntás al hospital Virgen Milagrosa? Sí, mi nombre es Marcela Piqueras. Quería sacarle una cita. Si no se preocupe, ya espera. ¿Alguna novedad? La mejor. Encontré a la hija de su paciente. ¿Tan rápido? No es la primera vez que tengo que contactar a un familiar de un paciente. Y como usted me dio los documentos, fue mucho más fácil. Me sorprende su velocidad. Es casi mi especialidad. Bueno, le voy a dar los datos a Ángela para que usted se contacte con ella. Gracias. ¿Y esa cara? ¿Le habrás de separar a tus modelos de camasufra? Justo, voy para allá. Mateo lo se está preparando. Yo estoy yendo a ver a mi paciente. Fátima encontró a la hija. ¿Rápido, no? Sí, y dice que es su especialidad. ¿No has pensado en pedirle ayuda? ¿Para qué? Para lo de tu padre. ¿Estás loco? Si ha podido ayudarte con lo de tu paciente, puede ayudarte con eso también. No, no me convence. No me gusta que la gente hable. La gente siempre va a hablar. Mira lo que pasó con Mateo. Además, que la gente hable, no te va a matar. Bueno, ya viene si le digo no. Está bien, es tu decisión. Te dejo. El que más otro amigo me espera. A las seis, entonces. Muchas gracias. Uy, esa carita. ¿Qué pasa, todo bien? Sí, un poquito confundí con el caso que estoy viendo ahora. ¿Cuál de la chica estigua? ¿Habías escuchado eso? Todo el hospital habla de eso. ¿Y qué piensas? Yo. Sí, me gustaría saber cuál es tu opinión. No tengo nada que decir al respecto, creo. Pero tú crees en ese tipo de milagros. No, ya sé perfectamente lo que opinan o me digan nada. Oye, no me quemé las presañas diez años estudiando medicina por los puros. Pero entiendo. Entiendo que la gente necesite creer en los milagros. En realidad, todos necesitamos creer que las cosas pueden mejorar. Me ha hecho bien hablar contigo sin querer. ¿Y por qué? Si yo fui que pidió consejo. Voy a ver a mi paciente. Gracias. 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 Doctor, ¿alguna novedad? Ya tenemos la muestra. Los resultados de la biopsia de Blanca van a estar para mañana. ¿Cuántos días va a estar internado? Se va a tener que caer unos días con nosotros. Su situación es bastante delicada. ¿Es la enfermedad esa...? Mañana lo sabremos. Doctor, mi hermano y yo confiamos mucho en usted. No nos vaya a fallar. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con la separación. No le van a cortar nada, ¿no? No te preocupes. Aquí no se va a cortar nada. A ver, lo más importante es que traten de estar lo más relajados posible. Sobre todo tú. ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿Relajado? ¿Cómo me pide estar relajado ante esta situación? Estoy desnudo. No puedo moverme. A lo que se refiere el doctor Estrada es que no retome la elección por ningún motivo. ¿Cree que puede hacerlo? Bueno. Si lo hace, podría desgarrar algún tejido y no creo que eso quiera. Así que le recomiendo que utilice sus mejores recursos para impedirlo. Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar. ¿De qué forma son sus piercings? El mío es el alargado, ese convencional, que tiene un par de bolas al costado. ¿El tuyo? Yo tengo unos aritos. ¿Unos? ¿Tiene más de uno? Tengo cuatro. Cuatro aritos. Y yo tengo siete. ¿Once piercings? Esto va a demorar más de lo que pensé. ¿Todo bien? No, al parecer no. Voy a hablar con ella. ¿Alguna novedad de Nuestra Santa? No, doctor. Ninguna. ¿Qué está haciendo acá? Estoy acercando a mi hermana, Nuestro Señor. ¿Usted le ha hecho todas esas heridas? Son los sacrificios que se deben hacer por la fe. Señor, usted no puede estar acá. No puede estar haciendo eso. Venga por acá, por favor. Estoy acercando a mi hermana al camino de Dios. Usted va a desgraciar su vida. ¿Me está queriendo decir que con esas heridas se lleva a rezar por el buen camino? Totalmente. Quiero que me ayude con otro caso. ¿Otro caso? Tengo que ayudar a mi hermana. Por favor, es una chica que acaba de llegar al hospital. Está muy mal. Y usted, como buena católica, me imagino que no me puede negar la ayuda. No puedo negarme. Además, su hermana ya está más tranquila. ¿Dónde está esa mujer? Acompáñame, por favor. Gracias. No quiero asustarla, pero los resultados no son nada alentadores. ¿Cuánto tiempo me queda? No podría precisarlo. Lo siento. ¿Con quién voy a dejar a mi hija? ¿Con quién? ¿Con quién voy a dejar? Le prometo que vamos a hacer todo lo posible por salvarla. Pero me está diciendo que no hay ninguna posibilidad. No, no he dicho eso. No me malinterprete. No he dicho eso. Pero tengo que serla sincera. Tengo que mantenerle informada exactamente de lo que está pasando. ¿Entiendes? O sea que sí hay posibilidades. Siempre hay posibilidades. No puedo dejarla sola. No puedo dejarla sola. No tiene solamente a mí. No puedo dejarla sola. Entiendo. Lo que tiene que ser ahora es no perder la fe. Yo sé que es difícil en este momento. Pero no puede darse por vacía. No. Doctor Bruce, me acabo de enterar lo que pasó. ¿Se llevaron a la hermana? Fernando se está encargando. Me imagino que le van a internar. Me imagino. ¿Cómo está la paciente? De estable. Nunca dejan de sorprenderme estos casos. Hay personas que son capaces de cualquier cosa o por un poco de paz. ¿Y cree que la paciente estaba en paz con ser torturada? No, ella no, pero la hermana sí. ¿Cree que la hermana estaba en paz? Cree que estaba haciendo lo correcto. Eso es porque estaba loca. Sí. Pero lo que nunca es fácil, lo que siempre resulta más complicado, es atreverse a buscar estos cambios por decisión propia. Fátima, ¿tienes un segundo? Sí, claro, dime. ¿De qué se trata? ¿Otro familiar de encontrar? Sí, pero esta vez no se trata de un paciente. ¿Ah, no? ¿Me prometes absoluta descripción? Claro, dime. Esta vez se trata de mí. Necesito que me ayudes a buscar a mi papá. ¿Y cuándo lo hacemos? Doctor Linares es un gran profesional. Todo va a salir bien. No, mira. Yo voy a estar acá contigo. Todo va a salir bien. Cuando decidimos vencer el miedo que los desconocidos nos provocan... Veo que estás bastante concentrado. Debo decir que eso de que todos los días se aprende algo es totalmente cierto. Me alegra contribuir con tu conocimiento. ¿Por qué tan feliz? Fátima va a buscar a mi papá. ¿En serio? ¡Felicitación! Finalmente nos sentimos liberados. Nos quitamos un gran peso de encima. Y somos nosotros mismos. Hasta mañana, Ángela. ¿Doctor, ya se va? Sí, tengo la noche libre. No hay reuniones, no hay cocteles. Una noche entera para mí. ¿Qué pasa? Acaban de llamar y informarme que había un incendio. Están trayendo todas las heridas para acá. ¿Y qué pasa? Nos están faltando manos. No están todos los doctores. Bueno, aquí estoy yo. Lo que siempre quisimos ser. ¿Usted se puede quedar? Por supuesto que sí. Yo soy médico, Ángela. Burócrata jamás. Avisa rápido que reparen todas las áreas. Cuando hay que atender a los pacientes, hay que atenderlos. En nuestra eterna dimensión. Hola, Ángela. Buenos días, doctor. ¿Alguna novedad? Sí, varias. Le han llegado un montón de invitaciones. Hotel, congreso, guachafería y media bota. Todo esto a la basura. Pero ni siquiera los ha abierto. Luego se molestan conmigo si no se los doy. Bueno, está bien. Cuando tenga tiempo, lo voy a revisar. ¿Y por qué no le gustará esas cosas? Todo se ve divertido. ¿Divertido para quién? ¿Para todos los ánganos que quieren emborracharse? Ya bastante eufórico estoy con todo el trabajo que hay que hacer acá. Sí, ya lo veo. Está a gusto con su nuevo puesto. Ya no tiene esa cara de mal genio. No es que tenga mal genio, sino que seguro para dirigir emergencias hay que estar como más... Entiendo lo que quieres decir, Ángela. Y no creas que estoy como pez en el agua. Ser director de estos hospitales es bastante más difícil de lo que pensé. Tengo tantas responsabilidades que a veces me pone de mal humor. Pero creo que como amigo y como doctor sigo siendo amigo. El mismo doctor que ha salvado una infinidad de vidas en estos dos traumas. Y que espero seguir haciéndolo, si el cuerpo lo permite. Ya salieron los resultados de la biopsia. Tienes síndrome de Schurk-Strauss. Te vamos a seguir tratando con corticoides, solamente que de una dosis más alta. Tú ya recibiste un tratamiento con corticoides. ¿Tuviste algún precance? No, pero un amigo me contó que tuvo un problema de gastritis en severo. Sí pues, ese es uno de los efectos colaterales con los corticoides. Pero con el tratamiento que te vamos a dar no vas a tener ningún problema. Ahora solo queda esperar los resultados del ANCA. ¿Y eso cuándo va a ser? Hoy mismo. Y cuando me los entreguen voy a saber la dosis exacta de corticoides que te voy a aplicar. Y también si te doy o no ciclofalfamida. ¿Te parece? Confío plenamente en usted, doctor. El problema está en que todo queda en palabras, en intención. El problema está en que la esperanza sí llegue a perderse. Hola. Marcela. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, no verte. ¿Te habría dejado tiempo libre en Santo Socorro? Eso pensé. Tenía ganas de relajarme un poco y venir a visitarnos. Discúlpame. Segunda. Dime. Voy para allá. Justo me acaban de irnos del hospital. Tengo que regresar. Cuando quieras. Aquí estamos. Venga. Cuídate. Ven. Ven. Que ese miedo. Ese paralizante miedo. Nos impida dar los pasos necesarios para nuestra felicidad. No. 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 No.